¿Galeón? Uh, sí Sí, sí, sí No, lo que pegan estos pibes Tenemos el Galeón al lado nuestro, boludo Al lado nuestro, ¿eh? Sí, es player el que tenemos ahí enfrente Ah, es el que es de uno, ¿no? Ah, le damos, le damos, le damos ¿Le damos? Ah, no, qué divertido que es pibes Es muy divertido, ¿no? Muy, muy divertido Dejen las velas a la mitad Ven a la de adelante ¿Se fue? Sí, sí, fue la calavera Acuérdense de desactivar ¿Dónde está el bote? Acá nomás Ahí está, adelante Bien adelante, boludo Lo vas a prácticamente pechar Va a pasar por la derecha Está aquí adelante ¿A la derecha? Los cañones de la derecha Sí, sí, sí No, es... Ah, es Nespi, boludo Es uno que está en el chat Ah, ¿en serio? No, está saltando Oh, ¿qué haces? Ok, ok, ok Vení, bro, vení, vení Ah, amigo, vi el nombre, el gustito ¿Somos Nespi, no? Sí, 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 él me dijo que estábamos en el mismo server Épico Ay, amigo Ah, amigo Sí, sí Ah, no sé, yo digo plata o plomo, amigo Ay, güey No confiere en nadie It's a trap Cuidado con el bote, boludo Uh, re piola, boludo Sí, tire el... Tire cosas, nos vamos a bote, boludo Ah, ahí está Oh Ahí va Buenas No, amigo Ahí está bien, ahí está bien ¿Vos quieren formar alianza y hacemos fuerte de los condenados? Obvio, obvio ¿De una? ¿Me escuchan ustedes acá? ¿Ahí me escuchan? Eh, sí, sí, te escucho Ok, ok, perfecto Ah, gracias Puede ser alianza What? Uh, qué bueno Qué cool Estaba saludando, Alex Oh, ¿sí? ¿En serio? Voy a tener que hacer otro mote para que se desmueguen entonces Sí, debe estar boiada Mi barro se dispara Y luego se hable ¿Cómo hago esto? A ver Ah, no, pero estos tipos... Alianzas, acá Regresa la alianza Regresa toda ¿Listo? Uh, linda Uh, estamos justitos Quedamos con la... Miren las banderitas ahora arriba, boludo Quedamos con banderitas de alianza No, qué chido What? Parece el bichito de Ori, ¿viste? ¿No son el bichito de Ori? Parece, ¿no? Nosotros lo seguimos porque no sé dónde está eso, boludo No me acuerdo dónde era, dónde están los condenados Ah, me voy a echar de vos Ahí está, mira Hola, hola Tenemos calavera Volvió a aparecer la calavera Es ahí en la calavera Ok, dale Si quieren vayan yendo al fuerte de los condenados Voy a vender el cofer Ah, ahí está Me respondió cuando vine ahí ¿Cómo se hace para hablar hace rato? Y si se meten al Discord ¿Y por qué no se meten al Discord? Ah, es buena, eh Nunca hice un alianz de cuatro personas Y tampoco hice una alianza Está bueno Está bueno la de la alianza Pasamos de la parte como más oscura A la parte más... Caricol No, amigo Qué buena vela Esa me la quiero comprar después, eh ¿Por qué no la chequemos? ¿Por qué no la viste? Ah, sí, un galeón ¿Galeón? Uh, sí Sí, sí, sí Frente, frente, frente Gente reales, creo Sí, hay gente, ¿no? Sí Es el galeón que nos hundió ahí adelante Uh, a nosotros también nos hundió a este, boludo Lo patoteamos Uy, le da, eh Venguémonos, venguémonos ¿Le damos, le damos? Es hora de la venganza Es hora de la venganza Ojo, ojo que los vas a pechar a ellos, boludo No, amigo, nunca No, cuidado Cuidado, boludo Tranquilo, está todo controlado Le damos, le damos Está todo controlado, amigo No, no, relax No, no, relax Ok, ok No, no, relax Uh Tienen, tienen el, tienen el, el coso de ellos, boludo Están disparando, están disparando Sí, sí, sí No, lo que pegan estos pibes, maestro Nada, ¿cómo pegan todo? Bajen Bajen Suban las telas, suban las velas para, para, para poder tirar Buena, 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 buenísima No sé si le estoy pegando ahí Sí, para que estaba tirando Buena, 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 buena Me la cayó el mastira, eh Me la cayó el mastira ¿Te le cayó? Le se está pegando el, el megalodón, eh Le se está pegando el mastira Ahí están, las balas ¿Qué, querés que tire el ancla y le damos un tiro? Sí, es que tengan cuidado porque estos tipos saben Entonces se van a empezar a tirar hacia los barcos Sí Yo no estoy en barcos, yo estoy con ellos, eh Yo estoy con... Pasamos, pasamos y los bombardeamos Pasamos y los bombardeamos Métense todos en los cañones, boludo Linda, 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 linda Se le hicimos mierda, se le hicimos mierda Dale Yo no sé cuál es cuál ¿Nos incendiamos arriba? Sí Suba las velas, suba las velas Va Hemos fuego, creo Subo, 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 subo Ahí No lo veo el fuego tampoco Bien Se está hundiendo, ¿no? No, 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 no Tiene el megalodón también, boludo Eh... Subo más Sí, la del medio Listo Se hundió, se hundió, se hundió Se está hundiendo Sí Hay una vela que está cayendo Linda, linda Lindo, linda Sí, 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 buenísima, buenísima, buenísima Uuuu Nice Bajen todas las velas Ahora van a tenerlos a borden Ah no, 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 no Sí, cuidado que estén vivos, eh Sí, sí Él puede guardarlos, él puede guardar... tipo, fue al barco, así que... ¿Tú le estás manejando el barco, entonces? Eh... no, yo estoy en el barco de los chicos Buenísima Me subí al barco de los chicos y los estoy llevando acá ¿Tienen algo de loot? No se ven, ¿no? Dejente, dejente Acá ahí no ¿Hay uno? No veo, no veo nada yo Lodi nos van a chocar a nosotros Eh... música de combate, eh ¿O no? Sí, por el melador, ¿lo doy? Sí Mate, mate, mate Bien, linda, linda, linda ¿Hay más? Me agordona, me agordona, me agordona Para que... para que voy hasta ahí, boludo No, 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 pobre No, me mataron... No, me mataron... Ay, no... Creo que no les tienen el... No, no... Tengo un puto tiburón acá, boludo Nah, me está jodiendo, tengo un maldito tiburón Ah, anda a cagar, boludo ¿En serio? Tira, 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 tira Tira por la... Me agordona Linda, 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 linda Buenísima, man Buenísima, man ¿Muerto? ¿Te ayudo acá? A ver cuando anda bien A ver cuando anda bien A ver cuando anda bien, sí Está cool Eh, escucho que me tiré Me tiraron los otros Ah... Me tiré, tranqui, tranqui Sí, sí, alentó... ¡Ay! Alentó al río de agua ¿Hay gente? Ah, hay tiburón, eh Bien, bien, me morí, me morí, me morí Tiburón me hizo pedazos cuando estaba llegando, man Creo... Creo que estos tipos tienen nuestros cofes Estos son nuestros cofes No, estos son los... Ah... Puede ser, pero tienen un... Tenían nada de cofes, sí Uy, amigo Sin... La cantidad de comida que tienen Me mojando Eh, voy dejando... Dale Dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale ¿Eh? Sube al Megalodon Le doy pero no lo veo Déjame a mojar No... Uy, amigo WTF ¿Amigo? Tienen nuestra bandera Tienen nuestra bandera Acá te dejo más Creo que tenemos que seguirlo hasta el fuerte O este es el fuerte Ah, este es el fuerte, boludo, creo Están full de cosas ¿Qué? ¿Los pibes, boludo? Eh, veo Dale, creo Creo que están volviendo, boludo Sí, van a volver Hay un galeón Hacia el Uy, pará, voy a ayudar a mi amigo en el fuerte por mientras Lleva el barco para allí Viene desde el suro Noroeste, noroeste Ah, mi brújula funciona, no funciona Yo digo que nosotros nos bañamos Sí, sí, sí Estoy arreglando abajo Sí, nosotros tenemos todo Dejo, voy a morir Dejo el fuerte, pero ahora voy a morir ¿Qué más le falta hacer acá? ¿Qué más le falta? Eh, abrir todo el lugar, tipo Donde está Básicamente, donde está todo el loot ¿Por qué no lo puedo matar? Eh, tienen que agarrarlo Tienen que agarrarlo Tenemos el galeón al lado nuestro, boludo Al lado nuestro, eh Sí, lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Se nos posicionaron Se nos posicionaron Eh, les abordo Les abordo Ok Eh, porco Está bastante derroto, lo voy a recordar No, no llegué Eh, se van a dar contra la isla, creo Se dieron contra la isla Se dieron contra la isla Se dieron? Dale, dale, dale Voy a tratar de dispararle desde acá Estoy subiendo Estoy subiendo ¿Me estoy dando? Me pegaron a mí Le estiré el ángel, le estiré el ángel Lila Mate uno adentro Tiene agua Tiene agua Perfecto Perfecto, sí, sí Ellos se llevaron un par de cañonazos Tiene dos Tiene dos Tiene dos Ahí va Solo saca agua Solo saca agua El balandro no se hunde si le sacas agua No, puede estar en el mar rojo y no se hunde Eh, se hunde a que yo se hunde en ellos Estoy cambiando acá Buenísima Lo... Ahí va Eh, ahora, ahora Los veo No, esos son NPCs Ah, me voy a shorter ahí Me voy a shorter Igual se hunde su barco ¿Esto qué es? Uy, no Dale Hay que irse, hay que irse, hay que irse Ellos no tienen nada Ellos no tienen absolutamente nada ¿Levantamos ancla? Va Bien, 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 bien Bajen... Bajen... El timón hacia donde está Eh, recto Justo tenemos el viento de frente, boludo Me parece bien Nos vamos, vendemos todo y volvemos Sí Por el fuerte Ahí sí, ahí sí me pegamos, tranquilo Te tranquis Y si hacen el fuerte, les robó muy fuerte No los veo, eh Ojo que creo que se tiraron O no Se llegó a hunde su barco Porque estaba Nada literal Sí, sí, se hundió creo, eh El de ustedes está vivo todavía, boludo ¿Quieren que lo salve? Yo reviví Estoy acá ¿Estás ahí? Ok, ok, ok Y nos tiraron Así Si querés te ayudo Ah, nos hundió Ahora voy a jugarlo, voy a jugarlo Ah, qué maldito Estamos bien, estamos bien Ok Uy, amigo, como estrellas la madera Ah, se nos acaba de romper algo Por la tormenta, creo Sí, estoy intentando salir de la tormenta Dale, dale, dale La chocolatada va con azúcar o sin azúcar Depende de cómo te guste Si te gustan las cosas muy dulces Le pones azúcar Si no, no le pones azúcar Uy, amigo, cómo salimos de la puta tormenta, eh Ojo la piedra delante Dale, buenísimo que se hundió el de ellos, boludo Además se pecharon, no tenían manera de... Pero nosotros tenemos cosas para vender o no? Sí, sí, sí Tenemos una banda de cosas para vender, eh No sé, ahí No, tenían como 4 stacks de 99 de munición de cañón, boludo Me estás jodiendo Por lo menos 100 son nuestras Cuando les pvpamos Nos mataron a los dos Y cuando quiero ver nuestros barriles estaban vacíos Nooo No, no Pero es que nos vamos a pasar Ya van, claro Ok Linda Si, desaparece Para cambiar el barquito Dale Mira que buenas quedan las... Las... Las banderitas de la Alianza, boludo ¿Dónde era? De la Alianza Eh, vendieron todo Es una barrera El fuerte, de vuelta ¿Cómo? Si, vendieron todo Si Estamos... Volvemos al fuerte Dale Dale Eh, voy a comprar una cosa a ver si les gusta Ah, avísenme si se van Eh, sí Ellos ya se están yendo Uy, que buen timón, amigo Bueno muchachos Vamos... Vamos a hacer eso entonces Va pa' ahí Nos vamos a dar... Con toda... Con estos pibes Eh... Alex O sea, el barco no tiene mejoras Las únicas cosas que... La única cosa que le pueden mejorar Es... Eh... La apariencia Pero todo es igual para todos los jugadores Tipo esos... Esos pibes que sabían jugar Tienen experiencia Tienen exactamente las mismas cosas que nosotros Para que quede como... Balanceado Las únicas cosas que le puedes comprar son Ropas para vos Skin para las armas O... Para el barco Demás es... Esto igual No hay mejoras Nos estamos acercando otra vez ¡Uhhh! 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 ¿Dónde me quedé, boludo? ¿Se están peleando? ¡Uhhh! Se están dando, boludo Uy, les di a los cañones de vuelta Se están peleando, ¿no? Ah, no, 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 no Me mataron, Anderson Y mi compañero les tiró la ancla, creo Ok Estoy llenando, pero fuck it Eh, ahí estoy volando, eh ¿Qué pasa con ustedes? ¿Ah, no? ¿Nos vamos a acercar? Dale, dale, eh... Pasamos por la izquierda, eh Recarguen Sí Ustedes se cambiaron la... La... la vela, ¿no? Le pasamos una... Una rafaguita de... de cañones Va Listo, 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 listo Suelta, suelta Suelta, suelta Hermosa, hermosa, boludo ¡No! ¡Girá a la derecha! ¡No! ¡Fuck it! Sube, 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 sube Sube el angla, sube el angla A ver, a ver, a ver ¡Cruido! ¡Me basta! Dale, 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 dale Se le está hundiendo, sí, sí, sí Ahí, ahí, buenísima, buenísima Se le hundió, se le hundió, se le hundió Se le hundió, se le hundió, se le hundió ¡Ojo que pueden estar vivos, eh! Sí, sí, sí Vení Un laburro, creo No los veo a ellos, ¿o no? Qué buenas velas que tienen Sí, no se rinden No, no Mal Son también que tratan de hundirnos con barril de polvo y fallan ¡Ja! ¡Ey, gente, 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 acá! Acá ¿Y el barco? Sí, 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 sí Lo pasamos, lo pasamos Yo me tiré recién al otro barco ¡Uy, bueno, bueno! Te podemos chocar Él se viene contra nosotros Nosotros nos vamos contra... ¡Fuck! Una distracción ¿Te rompimos algo? No Estoy reparando Ah, bueno Fíjense en el nuestro Si se rompió algo, boludo Juanalo Cuidado, tío Lo arreglamos Qué lindo que no haya tormenta, boludo Esperá que lo voy a dejar con... No, está bien Ok ¿Quieren dejarlo sin ancla, el gozo? Por si tenemos que levantarlo... Sí, eso mismo estaba pensando Sí Están las... Lo voy subiendo yo mientras voy cenando Me mataron Me mataron Me mataron A mí también, me mataron No 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 Ahí la Yo me fui No, no me dio tiempo de llegar, boludo No 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 Necesito un azul Ahí está Ahí está el azul Ahí está el azul Linda, linda Hay un verde también Me pongo a pegarle al tanque atrás Ahí, ahí Blanco Blanco, tengo, tengo, tengo Voy a fijar un poquito a ver si vienen estos pibes Mientras me curo Tengo dos morados Guarda, guarda, guarda Ojo a la... Ojo al TNT Ay, hay otro dentro Ojo ¡Wuat! Amigo Mule... Wuuat Amigo, me tiró para afuera de la isla WTF Esos eran los tarros de pólvora grande eran boludo de los que valen 10k Me comí 3 borrillas Eh, jefe Oh shit, si así eran los ads Me imagino que fue bueno Ah, es durísimo Si, me imagino No Terrigo, terrigo, terrigo A ver si me da Oh, y casi me mata a mi por pasarme ahí Ah, me está Me está focuseando a mi Oh, what? No, me le di a agarrar bala, boludo Ahí está Ahí arriba había algo más Sí, sigue subiendo Sigue subiendo Vale, ahí te voy a encontrar Sí, sí, sí Cuidado, cuidado, cuidado La llavecita, ¿entá? Vamos para adentro Oh shit No, no, los ruidos, boludo No, no, amigo ¿Qué hay, boludo? Dos cofres de la parque Esto ¿Qué? Esto vale en 10k Esa es cofre de la TN Prefiero venderlo tipo en el Outpost normal En vez de con los Reapers Ok Cofre de tesoro Es depende tipo a quien le venda O sea, los cofres de los Reapers ¿Quién lleva? Digamos, para vender nomás Vamos a vender todo Vamos a vender todo para lo mismo No se reparten las ganancias, ¿no? Sí, sí Ah, sí, con ustedes, con la alianza Sí Ah, buenísimo O sea, yo diría que ustedes lleven todo A meter en el Outpost Y nosotros igual vendemos los dos cofres en los Reapers Ok ¿Cómo te vio el PvP? Bastante bien hoy Hicimos alianza con unos pibes Y... Andaba un galeón insano Andaba un galeón insano Que se ve que los pibes jugaban re bien Bueno, se ve, nos jugaban re bien Y nos bajaron de una nosotros Bueno, le hicimos un poquito de pelea Porque nos abordaron Pero nos terminaron hundiendo Y después hicimos alianza con estos muchachos Y los matamos dos o tres veces Y bueno, no volvieron más Las piñas jugaban una banda, ¿no? Lo que pasa es que somos todos medio nubes en el equipo Y los pibes jugaban bien Entonces... Medio nubes, ¿no? Del todo Ojo que voy con un barril de... De pólvora que explota medio planeta ¿Cuál? ¿El que es caro? El que es caro, sí Vaya, amigo ¿Cómo son? Uy, uno de los pibes que falta dinero ¿Esto lo podés enganchar? ¿Les dio recompensa? Pregunto Ahora vamos a cargar hasta las pelotas Y salen en el mapa Depende de las cosas Ah, si tenemos el cofre y la parca Creo que tenemos Que nos marcan el mapa Creo que además nada, ¿no? ¿Cómo funciona la bandera? ¿Te da más plata? Claro, o sea, ambos Sí, es un... Multiplicador, digamos Claro Si es la de la bruja, ponele Yo el dos cofre... Pone adentro del almacenamiento ¿Cuánto acá? Las calaveritas ¿Se dieron cuenta que tenemos un barco brazuca? ¿Cuál? Amarillo, verde Ah, sí Y azul, boludo Ellos van al otro vendedor, ¿no? ¿O van al mismo? No, vamos a ir a... No, a Blender Ok Amigo Hermoso... Hermoso loot Si lo logramos vender, ¿eh? Mirá que buena imagen, amigo Cuando andas usando a Tolley Te unís a un servidor de alianzas Que das uno contra el mundo La verdad, sí Ojo, nos vamos a despechar, ¿eh? Ah, no, no No, no No, 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 no, no Por el viento Ah, claro Claro Es el pico de la izquierda La isla ¿Puedo tirar al barco de él? Quiero ver cómo se ve el nuestro de lejos ¿O no? Sí, creo que lo hace ahora mismo Estoy esperando de momento Ahora Ahora, ahora, ahora ¡Oh! No No, 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 no ¡Oh! Tranquilo No, vamos, tranquilo ¡Ey! Todo quedó tan tan No, lo rápido que es, boludo ¿Eh? ¿Qué es eso? Ya, vendamos Vamos a vender Bye bye No, no se rompen nada Esperen un poquito que mi compañero cayó Va a perder el dinero Básicamente Ah, mirá Si estamos muy lejos, no Voy a ir sacando los cofes No, amigo Qué buen fondo de pantalla, mirá 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 esto Mirá eso Un barco brazuca No, se me fue el sol Hijo de puta Ah, Nespi Vos que estás familiarizado ¿Dónde conseguimos? Yo hice el Shroudbreaker Y después ¿Dónde está el segundo? La segunda parte Bueno, ya te digo ¿Por qué? No, varias misiones Cada una te manda una isla distinta Ya te digo Ah, ok O sea Al menos dónde consigo para iniciarla ¿Viste? Que tengo Sacamos más de 5K, creo, acá Voy a acompañarlo a ellos Que van a ir a vender las Las cajas Insanas Let's fucking go Porque tenemos el timón para el otro lado Uy, te quedaste Pero Uy, mirá No, le salió 2 a ellos Boludo Necesitamos velas Uy, se están dando ¿Dónde está el viento? Ah, está de frente el viento Giren a la derecha A la derecha las velas Nosotros le vamos Bueno, vamos A cualquier uno Uy, amigo Te están apretando Man Ayúdenme a girar las velas Hijos de puta Ayúdenme a girar las velas Ayúdenme a girar las velas ¿Para dónde? ¿Para la izquierda? Para la derecha Para la derecha Hijos de la madre Me están durmiendo No me dejan reparar Vamos, vamos, vamos Necesito reparar No Es que te están Te están focuseando mal, boludo ¿Qué pasa de bailar ahora? Necesito reparar Ojo que tenés una piedra al frente O paraste ¿Te ves a grabar? Sacamos, sacamos Nosotros vamos llegando Eh, hundieron Ok, hundieron el chico Hundieron el chico Vamos, vamos Como fue al otro ¿Qué nos dimos? Eh, lo fechó el barco Nosotros vamos con el viento en contra Si es el problema Si, si No podemos ir más rápido Alex, un poquito más discreta Dale No, los sonidos son increíbles No, lo que pasa es que no podemos ir más rápido No podemos ir más rápido Tenemos el viento en contra El barco del chiquito es más rápido Que nosotros Contra el viento No, amigo Nos llegamos más, eh Dios Gírate por la derecha 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 Qué hijos de puta, man Y jodieron a ustedes en lugar de salirnos a nosotros Va derecha, va derecha Pasa que quería acercarme un poquito más antes de girar, boludo Uy, justo, es que, es que le pegamos uno Si, si, si Yo creo que Yo creo que Hay que girar full Full derecha No, no Ojo que no lo vayan a pegar a ellos Ahí, ahí, ahí Seguramente ahora Los chicos ya se hundieron Los chicos ya se hundieron No, no, no Se le cayó el Masty Hay que girar un poquito a la izquierda Si Si A flote Giren a la izquierda las velas Y la del medio de Gena por la mitad Si, aparentemente Ojo que nos vamos a pechar contra ustedes, creo, boludo Ay, no Si, ven, ven, ven No, no, no Uy, amigo Les pegó el El de la isla les pegó, boludo Subite Subite, te da para subirte acá Ok, giren todo Ahí va, bien, bien, bien Ahora que voy a tratar de colocar bien Para darle a este otro No, ayer Fue increíble Como nos Ahora que gire un poquito a la derecha Ven, nos están atacando a nosotros ahora Uy, ese de fuego sería muy lindo que le pegara Uy, bien Linda, linda, linda Sí Hermoso Se está incendiando Gírate un poquito más hacia la derecha ¿Derecha? Va Vamos, vamos, vamos Sí, sí, sí Cami, ¿te animás a girarme la vela de adelante hacia la derecha? Full derecha Ay, no, no Estoy girando Ujú, los voy a pechar creo, ¿eh? Eh, sí Oh, no Más derecha Más derecha Sí Lo que tendríamos que hacer es girar Ahí está, ahí está Ahí está Más derecha le doy No Le va a pegar al otro, boludo Ay, pasó de largo Ojo que nos vamos a pechar con ustedes, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado ¿Por qué se pone a bailar? ¿Por qué se pone a bailar? De algún efecto, algún efecto, algún efecto Ok, vamos Nos estamos cruzando Nos cruzamos a la izquierda Y lo reventamos acá, boludo No, no me dio No, no se le ha alcanzado No, fuck Gira, 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 gira Sí, sí, sí Estoy girando Full derecha, full derecha Full derecha Pero estoy toda a la izquierda Estoy girando derecha Me voy a mover un poquito ¿Giro al ancla? Sí, sí, sí Anclan, dale Dale, dale Ahí vamos a girar full, ¿eh? No, me ven rí Ah, quería subirme Subela, subela, subela Empiecen a subirla Ya, 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 ya Ok, creo que los vamos Ahora sí los vamos a alcanzar Giran un poquito la vela de adelante Hacia la izquierda Y bajo esta acá Ahí Uy, no veo nada Subí un poquito la del medio Ya que estás ahí Subila, subila, subila Ahí, ahí Listo, listo Lo giro a la izquierda Y le damos, ¿eh? Sí Va, está full izquierda Está full izquierda ¿Qué le pasa al pack? Voy derecha, voy derecha Voy derecha Uy, lo van a pechar del otro Uy, lo van a pechar a nosotros Creo No importa, no importa No importa, no importa Gira, gira, gira Voy izquierda, voy izquierda Voy izquierda Ojo con las piedras de adelante Se quedó atrás, se quedó atrás Se está hundiendo Se está hundiendo Linda, linda, linda Cuidado con los otros, ¿eh? Tiro, tiro, tiro Tírate para la izquierda Tírate para la izquierda Estoy con full la derecha Full derecha estoy Cosa de pute Segundo, segundo, segundo Hermoso No, mirá cómo está el barco de ellos Pobrecito, boludo Es que lo agarraron Le salió uno de cada lado Y fue Una masacre West Ok No, mirá cómo está el barco de ellos No, mirá cómo está el barco de ellos No, mirá cómo está el barco de ellos No, mirá cómo está el barco de ellos